Hola amigos, hola, hola, nuevamente juvenil hidarguense con ustedes y ahora vamos a llevarles otro temita que durante más de 20 años y gracias a ustedes sigue en el gusto de nuestro bello y querido público esta vez vámonos con un tema bien, bien romántico y dice mi amor por ti no tiene fin Me preguntas cuánto te amo, tú lo sabes bien que te adoro con locura como nunca imaginé cuando no estás a mi lado no me siento bien me hace falta tu mirada y el timbre de tu voz como le hace falta al mar la arena y a la luna del sol su luz como el cielo a las estrellas a mi vida le haces falta tú mi amor por ti no tiene fin te amo como nunca lo sentí y cuando tú me besas en el cielo se dibujan nuestros nombres mi amor por ti no tiene fin te quiero solo, solo, solo a ti y cuando tú me abrazas en el cielo se entrelazan nuestros nombres como le hace falta al mar la arena y a la luna del sol su luz como le hace falta al mar la arena y a la luna del sol su luz y cuando tú me abrazas en el cielo se entrelazca mi amor por ti no tiene fin y cuando tú me besas en el cielo se dibujan nuestros nombres mi amor por ti no tiene fin mi amor por ti no tiene fin te quiero solo, solo, solo a ti mi amor por ti no tiene fin mi amor por ti no tiene fin Te quiero solo y todo, solo a ti